Ay, amigos, y que hoy celebramos todo el Día de Colombia, la Independencia de Colombia, el Día de los Amigos, porque es que los colombianos se, bueno, se quieren muchísimo y nos quieren son buenos amigos, nuestros amigos, hermanos que me pregunten, tú eres mi hermano del alma, ay, Dios mío. Dios mío de mi vida. Canta mejor que Ricky, no hay ove. Oye, esto, sí, porque esa canción era cuando yo era niño, ¿no? Que la cantaban brasileños. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ay, qué buena soy. Yo sigo sin entender por qué todos los días tiene que ser el Día de algo. Todavía no lo entiendo. Oye, que he inventado Día de todo, Emilio. Hay 365 o 66 días y hay que celebrar cada día del año con algo en especial, para hacer ese día especial. Algo, pero bueno, vamos a ver. Y dependiendo de cada almanaque, porque cada almanaque tiene una cosa para un día y hay otros almanaques que tienen ese mismo día otra cosa. ¿Qué es para ti un verdadero amigo? ¿Un verdadero amigo? Yo casi, casi, casi no los tengo, ¿no? Porque lo mío se mueve todo en unos intereses políticos y yo creo que tengo más enemigos que amigos, pero que no me dejan ni a son ni a son los enemigos. Pero olvídate de la política por un segundo y qué significa los amigos. No, no, si yo me olvido de la política. Pero un verdadero amigo, pues no lo sé. Si te digo la verdad, el verdadero amigo tiene una serie de funciones virtuales que nosotros damos, por ejemplo, es el que nunca te abandona, el que está contigo en los momentos de dolor. En fin, todas estas cosas, ¿no? Que decimos de eso y que nada tienen que ver con la realidad. Para mí un buen amigo, pues es con el que yo me lo paso bien, el que me acompaña siempre también, con el que me tomo unas cervezas, cuando, pues no sé, cuando estoy solo, pues que me hace compañía. Cosas de estas, ¿no? Pero vamos, no es tan trascendente, ¿no? Como le quieren decir la cosa, ese verdadero amigo del alma y tal y cual. No, yo no lo veo así. Pero, en fin, ¿cómo lo ves tú? Bueno, para mí los amigos son muy importantes. ¿Cómo se llama el que canta la canción que dice, ah, yo quiero tener un millón de amigos? El mismo que cantó Roberto Carlos. El mismo que inventó amigos. El mismo que inventó amigos. Bueno, pero ¿qué es la amistad para ti? Yo quiero ser como Roberto Carlos, tener un millón de amigos. Mira. Ay, no, qué horror. Tú sabes que esa canción se la escribió él a su mejor amigo, que era esto, el director musical de él, y murió en un accidente. Y él se la escribió después de eso y la canción se volvió un himno, que incluso se la dedicaron al Papa Juan Pablo II. A mí me encanta, a mí me encanta. Bueno, bueno, bueno. Yo la canto a todos los verdaderos amigos. ¿Para ti qué es? No, los verdaderos amigos existen, no es una utopía, ni es algo que es inalcanzable. Sí hay muy buenos amigos, hay gente que comparte contigo en el dolor, en las tristezas, y le gusta y disfruta cuando te sientes bien y cuando las cosas te van bien. Sí los hay, no es que hay, no se pueden tener amigos. Yo tengo muy y muchos buenos amigos que me quieren, he sentido ese cariño y ese apoyo cuando los he necesitado. Ya tienes suerte. Sí tengo suerte, sí tengo suerte para los buenos amigos. Bueno, aprovechando. Tenemos un reportaje. No, aprovechando que es el día de la amistad, nosotros quisimos llevarle a todos nuestros televidentes un mensaje, así que vamos a ver. Adelante muchachos, vamos a ver. La amistad es el indescriptible alivio de sentirte seguro junto a una persona. Sin temor a tener que medir los pensamientos ni las palabras que pronuncias y poder sentir la libertad de expresarte tal cual te sale. Sabiendo que una mano fiel se encargará de depurarlo, guardará lo que tiene valor y luego con amabilidad y ternura de un soplido hará desaparecer el resto. Es además Esa mano vigorosa que aparece en la oscuridad para ayudar a otro en su momento de necesidad. Así es. Oye, tremendo reportaje, muy bonito. Yo no he podido dar mi opinión sobre la amistad, pero esto, conozco muchas personas, pero verdaderos amigos, muy pocos. Exacto. Muy pocos porque he visto en los altibajos que he tenido en mi carrera, como algunos se desaparecen, otros están y hay otros que siempre están contigo, pero la mayoría desaparece. En las buenas te llaman enseguida. Exactamente. Carlos José consigue metí que es para esto, para lo otro y después el resto del año se desaparecen, se desaparecen. Y da un trabajo de locutor, pero además de prime time, claro. Esto, ¿qué te iba a decir? Yo pienso que hoy día la amistad, como la mayoría de los grandes valores de la humanidad, está decayendo por muchísimas razones, ¿no? Hoy día los amigos apenas se hablan, nada más que por el aparatito este de hablar por teléfono y tal. Y precisamente como está tan decaído todo lo que son los valores tradicionales de la humanidad, pues por eso tenemos que celebrar una cosa que prácticamente ya no existe. Vamos a ver lo que dice la gente, ¿no? A ver qué dice, que hable el pueblo. A ver, que hable el pueblo. El pueblo pide más, se le da más. ¿Qué dice la gente? Sí. Sí. Para mí una verdadera amistad es alguien que siempre esté contigo, a pesar de los momentos, sean buenos, sean malos. Casi siempre las buenas amistades están en todos los momentos buenos, pero bueno, al menos para mí es una persona incondicional que siempre te apoya, que siempre esté contigo, que esté errónea tu posición, tu camino, esté ahí para apoyarte y para darte su mano siempre. Para mí una verdadera amistad es aquella persona que te brinda cariño, amor y afecto a cambio de nada. La amistad es algo que encierra todo, debe haber lealtad, debe haber cariño, amor, debe haber también fidelidad. La amistad es algo que realmente debe llegar para quedarse. Y quien realmente tiene una percepción de la amistad bastante considerable, creo que es un privilegio muy grande tener buenos amigos en la vida. Yo creo que siempre priman algunos intereses, ¿no?, en cuestión de la amistad, porque no es tan desinteresado como parece. Cuando hay verdaderos amigos no existen intereses. Hay algunos, ¿se vuelven como familias para ti? Quisiéramos. Supuestamente. Debe ser como familiares. Debe ser como familiares. Emilio, sí hay amigos, sí hay buenos amigos. Sí que los hay, yo no te digo que no, pero... Y hay amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Hay otros cuando tú estás en las buenas y vienen y se te acercan cada rato a pedirte algo, esos no son amigos tuyos. Esos son intereses creados por algo que tú les vas a dar, pero los amigos se preservan a través de los años. Hay amigos que llegan a ser parte de la familia y hasta más ocupan el lugar de un familiar y mucho más. Son mejores que los propios familiares. Bueno, pero claro, sobre todo cuando somos pequeños en el colegio y vienen a casa y se quedan en casa y duermen en casa y comen en casa y todas esas cosas. Sí, eso sí, eso ha pasado siempre. Pero después de llegar así y se casan, tienen su casa, yo tengo mi casa, mi madre. A pesar de la distancia, los hay que se mantienen. Mira, la familia, bueno, esa te la tienes que calar toda la vida porque esa no la elegiste. Los amigos tú los eliges y uno tiene que tener el olfato bueno para saber escoger sus amigos. Exacto, bueno, eso es verdad. Pues así, señoras y señores, hemos llegado al fin de nuestro programa de Buenos Días Latino en el día de hoy correspondiente al 20 de julio del año 2015. Oye, mañana comenzamos con un nuevo segmento en Buenos Días Latino. Latino, el hispano exitoso para nosotros y ese hispano exitoso puede ser usted también. Así que escríbanos y mándenos toda la información a inforobabuenosdialatino.com. Los invito a que compartan con nosotros a nuestro primer hispano exitoso de lo que va de este mes. Y que nos digan lo que piensan. Díganlo. Claro que sí, bueno, como lo hace Isa. Isa a lo mejor siempre nos está enviando mensajes. Ella nos ve todas las mañanas, se comunica con nosotros. Así que saludos. MiraTVFloridaCentral, Twitter, MiraTVFloridaCentral también. ¿Cuál más? Todos los que tienen ahí en pantalla. Así que lo vayan ustedes. Ahí, ahí, ahí. Y nos vamos. Inviernos sus comentarios y quédense hoy bailando La Pollera Colorada. No, La Pollera Colorada. Hay algo más que La Pollera Colorada. Hasta mañana. Churro, churro. De la guajira, la mazana, estoy descalzo. Estoy sin huevo.